Yo me llamo María del Mar Estupiñán Rodríguez. En diciembre haré 21 años que llevo en el Servicio Canario de Salud, trabajando como trabajadora social. El premio, hombre, yo creo que es de agradecer. Es algo que tú no esperas. Que por mí no es mi caso, que me vayan a dar de alguna forma. Y esa gratitud por el trabajo que han hecho los compañeros y que siguen haciendo, ha sido un esfuerzo enorme. A algunos les ha costado la vida, a los sanitarios, a los enfermeros, es decir, a los que han estado en primera línea, pues me parece estupendo en general. Y que se hayan acordado, que se siguen acordando de que siguen estando ahí y que siguen trabajando para que esta situación pueda salir, de alguna manera se pueda ir solventando de la mejor manera posible. Bueno, la situación de pandemia, bueno, si es a nivel personal, pues bueno, ha sido una situación de total incertidumbre, ¿no? Algo que no esperábamos ni estábamos preparados, ninguno de nosotros, para saber cómo actuar en estas situaciones. Algo nuevo que nunca habíamos pensado ni imaginado que pudiera llegar. Yo, de todas maneras, desde el lugar en que yo me encuentro, sí me pareció que, bueno, yo era una persona privilegiada, porque no lo viví en ese aislamiento total, de estar aislada totalmente, de comunicarte con la persona que tienes al lado, pero que no puedes, ¿no? Y bueno, la tecnología que ayudó en ese aspecto y que alivió, por decirlo de alguna manera, ese aislamiento tan grande social que hubo en ese momento, ¿no? Para mí ha sido el periodo, sobre todo, de toda mi carrera, como ha sido esto, indudablemente. La parte emocional, como tú frenar, ¿no? Tus emociones, controlarte, con lo duro que eso es, ante la distancia que tienes que mantener, que tú consideras que no es la adecuada, pero que tienes que seguir manteniendo. No la puedo. Y esto a nivel de aquí, a nivel psicológico, eso va dejando huella. Bueno, el trabajo a veces resulta duro y a veces muy gratificante. Cuando la persona que no lo tiene por qué hacer, te devuelve, ¿no? Todo lo que, a lo mejor recibido del lugar que yo estoy, en base a la escucha activa, en ese acompañamiento en el que yo he podido estar, que a veces puede ser más aceptado o menos, ¿vale? Pero no cabe duda de que sí es que es muy gratificante, porque parece que no. Pero en el tiempo, ese trabajo se va quedando ahí y va dejando su fruto. Que a veces, en un primer momento, quieres tú verlo ya y lo vas viendo en el tiempo, cuando la persona va a ver lo que va saliendo, poquito a poco. Entonces, yo he aprendido, claro, en esta trayectoria de mi vida, es tanto lo que yo he recibido de los demás, lo que me han aportado ellos a mi vida, el enriquecimiento personal, que es supuesto a diferentes niveles. Entonces, yo a veces les doy las gracias a ellos por haber pasado por mi vida. A veces es complejo, ¿no? Porque a veces dices, tú no te puedes llevar, y eso a veces me ha pasado a mi vida personal, yo me he divorciado, porque a veces no sabía separar una cosa de la otra. Entonces llega un momento que te empieza a afectar en tu vida personal, porque hay un descaste, y tú los problemas no los dejas en el lugar que los tienes que dejar, sino los trasladas a tu ámbito familiar, sobre todo a tu ámbito personal y con las personas con las que tú estás conviviendo, no cabe duda que eso conlleva a que se produzca un desajuste y empiece a generarse problemas. Entonces uno tiene que saber también parar, y uno aprende, ¿no? Con el tiempo, con los errores que uno va también cometiendo en su día a día y en ese ámbito de lo personal con el ámbito laboral. ¿Tú elegirías otra vez esta profesión? Pues mire, con todo lo gratificante y todo lo que eso conlleva, también me lo pensaría. Vamos a ver, ahora quizás lo digo porque estoy cerca ya de una jubilación, ¿vale? Entonces no es igual cuando ya estás en la puerta de salida que está la puerta de entrada, ¿no? Son momentos distintos, ¿no? Pero, pero mejor sí lo elegiría, pero podría elegir posiblemente esta profesión, pero me lo pensaría un poco. Porque hay un desastre muy grande. Esto también conlleva una preparación personal.